Pedro y Roxana La iglesia participa de su alegría y los recibe cordialmente junto con sus familiares y amigos en el día en que van a unir para siempre sus vidas delante de Dios nuestro Padre Yo, Pedro Angulo, te acepto a ti, Roxana, Roxas, como mi esposa y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida Yo, Roxana, te acepto a ti, Pedro, como mi esposo y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida Roxana, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Pedro, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumpla en ustedes su bendición y lo que Dios acaba de unir que nunca los separe el hombre ¡Suscríbete al canal! 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 y gracias a todos ustedes que han sido partícipes de este gran evento que es muy, muy importante para mi esposo y para mí y para toda nuestra familia. Les doy gracias a todos ustedes por acompañar a Roxana y a Pedro en momentos felices de su vida y que Dios los bendiga y tengan un buen camino en la vida, que sea todo para bien para ellos. El día de hoy inician una etapa muy importante en su vida. No es fácil, hay muchos obstáculos, pero yo creo que enmarcados en el amor, la comprensión, la confianza y la paciencia, sé que los proyectos de vida que se han trazado los van a culminar, además de sus metas profesionales. Y yo, en lo personal, me siento muy orgulloso de ustedes. Así que quiero aprovechar para que brindemos, sean muy felices con la bendición de Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video